Néximo, BAI, IAD, presenta, Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Buenas noches, soy Karim Goudiabi y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo programa de Inversiones Inmobiliarias. Si nos están escuchando aquí en la radio, en imagen o en la tele, en multicast, es un placer poder compartir una vez más este espacio y poder compartirles pues información relevante sobre el sector inmobiliario. Hoy tenemos además un programa de lujo, ya que vamos a poder tener con nosotros a importantes invitados que vamos a reunir en una mesa de discusión. Les voy a platicar al rato de lo que vamos a estar haciendo con estos invitados. Y mi objetivo a través de esta mesa de discusión es poder llevar a nuestro programa un poquito de educación, pero también un poquito de polémica al poder explicar algunos de los nuevos modelos económicos y de los nuevos modelos de desarrollo inmobiliario que existen aquí en México. Así que tendremos una mesa de discusión que se va a concentrar sobre el modelo iBuyer o el modelo potencialmente que podría ser el futuro de la compra-venta de bienes inmuebles aquí en México. Estará con nosotros también el director general de la Canadevi, la Cámara Nacional de Desarrollos de la Ciudad de México. Particularmente Manuel González, el director general, nos va a ayudar a entender un poquito del sector de la construcción aquí en el Valle de México, pero también vamos a platicar de un evento que está organizando con el FOVISTE, un evento en el cual muchos de ustedes van a poder descubrir oportunidades de inversión. Y tendremos, como les decía en esta mesa de debate, a dos de los líderes del sector inmobiliario aquí. De hecho, si se acuerdan, en nuestro primer programa les había dicho que quería poder reunir aquí siempre a los líderes y habíamos hablado con Sergio Felguérez, el CEO de RIMAX, de la posibilidad de platicar y de hacer un debate. Pues estaban con nosotros a Gerardo Fernández García Velarde, quien es el director general de Tuavi aquí. Es una PropTech colombiana que entró en el sector mexicano aquí en mayo y que levantó muchísimo dinero, así que nos va a explicar un poco cómo ellos están operando. Y tendremos también a Raúl, que estará con nosotros aquí, Raúl Pacheco, quien es el director de operación de Flat.mx, una empresa que fue fundada por dos grandes amigos, Bernardo Cordero y Víctor Noguera. Ellos también, con el apoyo de tecnología, pues están revolucionando el proceso de compra-venta aquí en México. Así que, acompáñenos en Inversiones Inmobiliarias. Regresamos. Líderes Inmobiliarios Hola, hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? ¿Qué tal, cómo estás? Gusto saludarte. Estoy en Puebla, pero te invito desde Conexión, pero ya estamos. Muchísimas gracias por la invitación a este importante programa y es un gusto saludarte, mi querido Karim. No, el placer es mío. El placer es mío de tenerte con nosotros y sé que tenemos un programa muy cargado con muchas cosas que queremos poder compartir con nuestra audiencia. Pero, para los que no saben, la Cana de Ví, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, es un organismo que reúne a muchos desarrolladores de la vivienda, particularmente en tu caso, en la Ciudad de México y el Estado de México, con una participación muy alta. Creo que el 90% de los desarrolladores, justamente del Estado, y el 70% de la Ciudad de México colaboran en la Cana de Ví. La Cana de Ví es muy conocida por, justamente, tener un rol importante de comunicación con el gobierno local en cuanto al desarrollo y la construcción aquí en la Ciudad de México, pero también es un organismo de representación que ayuda a los desarrolladores a poder, pues me imagino, desarrollar las estrategias de comercialización. Así que, Manuel, si nos puedes dar un poquito, primero, de información sobre tu balance de este año como cabeza de la Cana de Ví. Luego tengo algunas preguntas muy específicas sobre el sector y, particularmente, sobre este evento que estás organizando. Muchísimas gracias, Miquel Ocarín. Pues así es, somos la Cana de Ví, la Cámara que hacemos todo el tema de la vivienda a nivel nacional. Somos la delegación del Valle de México. Como bien dices, vemos la Ciudad de México, el Estado de México. Y, pues, bueno, tenemos esa representación y tenemos en la Cana de Ví cerca de 120 socios desarrolladores de vivienda y, también, decir, toda la cadena de valor, socios cooperadores, cerca de 60 empresas proveedoras de la industria. Entonces, somos una Cámara muy completa. Han sido tiempos complicados por el tema de la pandemia, por el tema de la reactivación económica. Y, bueno, ahorita estamos reactivando todo el tema de los desarrollos en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y, pues, bueno, ahorita con este importante evento que vamos a ir platicando y estoy a tus órdenes para las preguntas que sean necesarias. Habrá sido un año, sin duda, de retos. De hecho, siempre me gusta decir que para los desarrolladores han sido tres años complicados, casi una tormenta perfecta, entre la llegada de un nuevo gobierno, por supuesto, ciertos cambios legislativos aquí en la ciudad y también, pues, la llegada de la pandemia que a todos nos ha sorprendido. Bueno, cuéntanos un poquito cuál ha sido la perspectiva o la posición de la Canadá de Vía, justamente, para ayudar a los desarrolladores a afrentar estos retos, por favor. Bueno, pues, mira, un poquito antes de la pandemia, fue un año cuando fue el cambio de gobierno, que hubo una serie de revisiones con la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Y, bueno, fue un proceso largo de ir viendo desarrollo por desarrollo. Tuvimos una serie de mesas de trabajo con las distintas dependencias. Y, bueno, ya que íbamos avanzando con el tema, pues, se atravesó la pandemia, ¿no? Afortunadamente fuimos industria prioritaria, sin embargo, la intensidad de la construcción, pues, evidentemente bajó por el tema del COVID y todo esto, ¿no? Y, bueno, pues, ya ahorita, en épocas recientes, la verdad es que, hay que decirlo, en este último año, hemos recibido un gran apoyo del gobierno de la Ciudad de México en materia de... Tú sabes que el desarrollo, el tema de las autorizaciones, pues, es complicado por las distintas dependencias y todo el trámite burocrático. Pero la verdad es que ha habido un apoyo desde la jefa de gobierno y todas las secretarías. Y ahorita estamos, pues, prácticamente avanzando en los temas en el sistema de aguas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, en Medio Ambiente, en CEMOVI. Y, en fin, entonces, pues, ahorita ya hay un gran apoyo para ir sacando todo el tema de los desarrollos adelante, ¿no? Y lo mismo te puede decir del Estado de México, fue exactamente lo mismo, ¿no? También nos atoramos un poquito y ahorita también con el gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Estado de México, pues, un apoyo. Y ahorita, pues, ya vamos también viento en popa para ir promoviendo los conjuntos urbanos y las autorizaciones, que primero es ese proceso. Ahora, y en otra parte, el tema de colocación de vivienda, que evidentemente, pues, bajó el tema de la venta de vivienda de la colocación. Y, bueno, entonces, es el tema que vamos a platicar del Expo y estamos viendo y promoviendo para reactivar este importante sector, Karim, que, como tú sabes, somos una industria que movemos cerca de 37 ramas de la industria y 10 de servicios. Este, por cada, te puedo decir que por cada casa, por cada departamento, generamos dos empleos directos y tres indirectos. Entonces, pues, es un importante esquema, un importante eslabón en la materia del desarrollo económico del país y de la Ciudad de México. Bien, excelente. Platiquemos justamente un poquito de la Expo. Entiendo que Canadivi, entonces, está organizando un expo que se llama Expo Viva Aquí, o Expo Viva Aquí, de hecho. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora será? ¿A quién está dirigido? ¿Y cómo podemos saber más sobre este evento? Pues, mira, la Expo ya inició a partir del miércoles en la esplanada del Monumento a la Revolución. Estamos ahí físicamente. Fue un evento que coordinamos junto con el Fobiste, la caravana de Fobiste. Como tú sabes, el Fobiste asignó 10 mil créditos directos. Ya no es sorteo, es una asignación directa a Derecho a Vientes. Y, bueno, lo conjuntamos con la caravana. Está el Infonavit, por supuesto, con sus nuevos programas de vivienda. Hay bancos, sofoles. Y ahorita están 35 desarrolladores con prácticamente la oferta de vivienda, no solo de la Ciudad de México, no solo del Valle de México, el Estado de México, Valle de Toluca, sino también tenemos prácticamente la oferta de toda la zona centro, como es Puebla, como es Hidalgo, Pachuca, como lo es Querétaro, como lo es Veracruz, como lo es Guerrero y prácticamente todo el centro del país. Entonces, pues, estamos promoviendo toda la vivienda. Los esquemas de crédito que son muy importantes. Como tú sabes, hoy el Infonavit lanza este nuevo esquema de la subcuenta de vivienda, que tú ya puedes utilizar tu subcuenta para un enganche de un crédito. Incluso estés cotizando o no estés cotizando. A lo mejor nada más el talón ya no cotizas, estás trabajando en forma independiente y quieres utilizar tu subcuenta para un crédito, pues ya te lo autorizan de alguna forma el Infonavit. El Fogiste con sus nuevos esquemas de crédito también, que está lanzando con algunos bancos, con tanzas muy, muy competitivas. Y lo más importante, Karim, yo creo que hoy es un buen momento, como tú sabes, hay un alza de las tasas de interés a nivel general, por el tema de la pandemia, por el tema de la Arserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México, que subió las tasas. Sin embargo, los créditos hipotecarios tienen tasa fija. Entonces, los créditos están a un nivel de tasa como nunca antes visto en el país, en un promedio ya con todo y cada del 8 al 10%. Entonces, un poco el mensaje es un buen momento para adquirir una hipoteca, un crédito hipotecario a tasas nunca antes vistas. Y sobre todo adquirir una vivienda que al final es un patrimonio y más que endeudarse en otros esquemas, que puede ser una compra de un automóvil o endeudarse con la tarjeta, pues yo creo que la mejor inversión es una casa, ¿no? Sin duda. De hecho, siempre me gusta decir que aquí en México, uno de los factores de éxito es justamente ser dueño de tu propia vivienda. Entonces, para todos los que nos están escuchando, efectivamente es el excelente momento para poder aprovechar de tasas excepcionales, pero también de poder aprovechar de precios que sin duda estarán subiendo en los próximos meses. La inflación, los costos de la construcción, pues me imagino que incitarán a los miembros de la Cana de Vía a poder hacer esto. Antes de que hablemos justamente de las perspectivas del sector para el 2022, me gustaría quedarme un poquito más sobre esta expo. ¿Hay algún producto, algún desarrollador, no quisiera que haya desarrolladores celosos aquí, pero hay algún producto quizás que podrías recomendar, o cuáles son los segmentos, si quieres, de vivienda que estarán disponibles para que los que estén escuchando y que están pensando, oye, esto es para mí, puedan saber que tienen que darse el tiempo para pasar y visitar, por supuesto, la expo y la oferta inmobiliaria? Fíjate, gracias por la pregunta muy interesante, Karim. Tenemos prácticamente todos los segmentos y la oferta de vivienda. Tenemos la vivienda de interés social, como la tiene catalogada el Infonavit, que va de los 550 mil pesos a los 850 mil pesos. Esta vivienda, hay que decirlo, prácticamente está en la zona conurbada en los estados, este tipo de vivienda de interés social. Y para el tema específico de la Ciudad de México, estamos trabajando con el gobierno ciertos programas, esto que le llaman la vivienda asequible, que la jefa de gobierno lanzó con los corredores inmobiliarios para promover este tipo de vivienda, principales corredores, algunas colonias aledañas, y con tres programas muy importantes, que es el Conservimet, la Norma 26, Prubi y Perubi, que están lanzando estos programas, que es vivienda, que tú sabes, la vivienda en la ciudad es muy cara, pero estamos haciendo un esfuerzo por promover vivienda del millón doscientos al millón ochocientos en la Ciudad de México, en colonias centrales de la ciudad. Entonces, ya varios socios de Canadevi están en este programa, y pues lo que queremos hacer es promover esta vivienda, por supuesto, para que puedan vivir en el centro y en la Ciudad de México, como tú sabes, como una gran urbe, pues los precios son bastante altos, en referencia a algunos estados, ¿no? Y tenemos vivienda de los tres millones hacia la vivienda de interés social, y en todos los estados, por supuesto, que está la vivienda, en los municipios conurbados, que es la vivienda de interés social para todos los segmentos, ¿no? Manuel, antes de que se me olvide y que te robe tiempo sobre las perspectivas dos mil veintidós, si algunos de nuestros auditores quieren saber más de la Expo o de Canadevi, ¿cómo y dónde pueden obtener información? ¿En qué redes o en qué página? Bueno, a ver, primeramente la Expo, los invitamos a que vayan al Monumento a la Revolución, a partir de mañana, hasta el domingo. Acceso gratuito, me imagino, no necesitan pases. Con toda, hay treinta desarrolladores, los esquemas de vivienda, Infonavit, Foviste, Bancos, con todas las medidas de sanitización, con toda la seguridad, y también tenemos un portal que es www.expovivaqui.mx, donde pueden acceder a la feria y a toda la oferta de vivienda de manera virtual. Y bueno, pues yo nada más, eso sería, y tenemos una página de Canadevi que es www.canadevivallemexico.com Bien. Y doy teléfono de oficina, 5545 1502, y bueno, pues la Canadevi, tenemos nuestras redes, páginas y todo, y es muy fácil contactarnos. Fenomenal, excelente, pues a todos les invitamos a poder participar. En lo que nos queda de la entrevista, por favor, Manuel. ¿Perspectivas para este 2022? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es el buen momento de invertir en bienes raíces? Es la pregunta que todos me hacen, todos mis amigos, constantemente. Pues yo creo que es un buen momento, lo que decíamos, las tasas de interés. Mira, la verdad es que, yo te voy a decir una cosa, los socios de Canadevi en la Ciudad de México traemos en proceso ya de construcción y próximo cerca de 10 mil a 15 mil viviendas en los próximos dos años. Nosotros esperamos que el 2022 se pueda equilibrar el tema de la intensidad de la construcción como veníamos trabajando antes de pandemia. Tenemos, pues, con el apoyo del gobierno, creemos que podemos llegar a esos niveles. Ahora, también hay que promover el tema de la colocación, por eso es esta expo, ¿no? Tú sabes que se tuvo un poco el tema de las ventas, sobre todo la vivienda, pues, más residencial, media residencial, y por eso estamos promoviendo esta vivienda asequible. En el Estado de México también lo mismo, vamos por 30 mil viviendas en los próximos dos años, ¿no? Entonces, ahora, algo muy importante, la demanda de vivienda en el Valle de México son de 800 mil viviendas y en la ciudad de 300 mil viviendas. O sea, realmente, la producción de vivienda es mínima en relación a la demanda que se tiene potencial, ¿no? Excelente. Ahora, todos los inversionistas que nos escuchan, es para ellos también una excelente oportunidad de poder invertir. Y hay una demanda tremenda que no se va a rezagar, entonces, es excelente. Y sobre todo, la vivienda en renta. Es que hay varios esquemas. Hoy los mismos socios de Canadiva están volteando a hacer la vivienda en renta también con opción a compra, ¿no? Y te estoy hablando de desarrollos en todas las zonas de la ciudad. La vivienda en renta es una oportunidad también con opción a compra. Estamos volteando a ver ese mercado. Y también para inversionistas, que yo creo que es un buen momento para empezar a comprar departamentos. Excelente. Emanuel, el tiempo ya nos está atrapando. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. A todos los que nos escuchan, por favor, expo viva aquí en el Monumento de la Revolución. Ya empiezo a partir de hoy hasta el domingo la información en nuestras redes en inversiones inmobiliarias. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Karina. Un saludo a todos los radioescuchas y a sus órdenes. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiabí. Regresamos. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado, ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. La póliza jurídica que ofrece Gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 5539482094. Gestia, la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. ¿Todavía no conoces Neximo? Somos la primera inmobiliaria digital de México. Visita nuestra página web únete punto neximo punto mx y aprende todo sobre nuestro modelo de negocio revolucionario. Trabaja desde donde gustes gracias a nuestra plataforma digital y genera grandes ingresos pasivos a través de la construcción de tu propia organización. Visita únete punto neximo punto mx para conocer todos los detalles. Felicidades campeones de la gira de golf imagen vector presentada por Cadillac. Los triunfadores vivirán la experiencia en Acapulco. El sábado cuatro de diciembre Turtle Dunes Country Club recibe a los ganadores de la gira. Los golfistas de Tampico, San Miguel de Allende, Ciudad de México, Torreón, San Luis Potosí, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Miami y Cancún participarán en esta gran final. Vector, Casa de Bolsa Invita. Acércate a Neximo y amplía tus posibilidades. Somos la primera inmobiliaria digital de México. Nuestro modelo de negocio revolucionario te permitirá ser dueño de tu propia inmobiliaria. Podrás crear tus propios equipos y generar ingresos pasivos gracias a nuestro modelo de red de mercadeo. Además, Neximo paga tu publicidad en portales y redes sociales y pone a tu disposición una plataforma digital para que trabajes desde donde quieras. No lo pienses más. Alcanza tu libertad financiera gracias a Neximo. Conoce todo acerca de esta oportunidad en nuestra página. Únete.neximo.mx En el negocio de bienes raíces entre más clientes satisfechos más referencias recibes. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 5539482094 Gestia la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. Todos te ofrecen cursos completos en bienes raíces y al final abordan temas que no te permiten iniciar o potenciar tu negocio. El Masterclass Inmobiliario de Karim Gudiabí es diferente. Aprende de manera 100% práctica cómo generar grandes ingresos en bienes raíces en menos de 6 meses. Inscríbete a nuestro entrenamiento y te daremos todas las herramientas que necesitas para alcanzar el éxito en esta gran industria. Aprenderás sobre inversiones inmobiliarias creación de tu marca personal marketing digital inmobiliario estimación de valor cómo crear tu propia inmobiliaria y mucho más. Contáctanos al 5633121314 y aprende todo sobre los negocios inmobiliarios con Karim Gudiabí. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. La póliza jurídica que ofrece Gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 5539482094. Gestia la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiabí. Continuamos. Masterclass inmobiliario por Karim Gudiabí. ¿Tienes interés en cambiar de vida? ¿Estás buscando la manera de poder realizar mejores ingresos? ¿Has pensado que la manera para ti de poder ganar más dinero es de hacerlo a través de bienes raíces pero no sabes exactamente por dónde empezar? Te quiero invitar a nuestro Masterclass, un entrenamiento especializado para todas las personas que tienen un interés en saber más del sector inmobiliario. Durante este programa de dos días con otros expertos del sector inmobiliario te voy a acompañar y te voy a enseñar de manera concreta como tú también puedes apalancarte de este gran sector. Como tú también puedes cambiar de vida y desarrollar los ingresos que siempre has querido. Vamos a pasar dos días juntos en un entrenamiento extremadamente práctico en el cual te voy a compartir todas las estrategias comprobadas que acompañaron a más de 750 asesores de la red inmobiliaria Anéximo a ser exitosos. Mi ambición es que tú como todos nuestros asesores puedas pensar en cuántos millones de pesos puedes realizar a través de tu negocio inmobiliario. Si ya eres inversionista en el sector inmobiliario y estás buscando las nuevas tendencias o la manera de poder catapultar tu inversión este curso te va a ayudar a poder entender todas las alternativas que existen en el mercado y vas a poder salir del curso con algunas acciones concretas que te van a ayudar a poder catapultar tu negocio. Te invito a que participes y que te acerques a nosotros para saber más del programa. Estaremos en Monterrey el 29 y el 30 de enero y si quieres información contáctanos al 56 33 12 13 14 es tu oportunidad de poder desarrollar una carrera en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es el activo más importante de la economía mundial con más de 350 trillones de dólares. Tú también puedes vivir la vida que tú quieras tú también puedes ofrecer la vida que tú quieras a tu familia y tú también puedes disponer del tiempo que tú quieras para tu familia. Lo único que tienes que hacer es tomar el control de tu vida a través de este programa y de este Masterclass Inobiliario. Espero poder acompañarte a poder crear tu carrera en Biener Aices. Contáctanos al 56 33 12 13 14 y para todos los que están interesados en poder participar de manera presencial en este entrenamiento nos vemos en Monterrey el 29 y el 30 de enero. Encuéntranos en Facebook como Néximo México Instagram Néximo Guión Bajo MX LinkedIn Néximo Inmobiliaria Digital Síguenos en nuestras redes para recibir beneficios exclusivos. Polémica Inmobiliaria Regresamos aquí en Invesiones Inmobiliarias una de las grandes innovaciones que quería llevar a este programa era la oportunidad de poder presentar nuevos modelos y por supuesto cada vez que nos enfrentamos al cambio puede haber personas que están pensando que este cambio va a ser pues una amenaza o al contrario una oportunidad para su negocio. Estoy aquí en este sector desde hace ya casi más de 7 años viviendo en México y más de 20 años desarrollando plataformas tecnológicas aquí y constantemente sentido en el mercado este temor acerca de los nuevos modelos fue el caso cuando los portales inmobiliarios llegaron a revolucionar el sector inmobiliario y la búsqueda de propiedades fue el caso cuando en 2018 nosotros decidimos lanzar Néximo la primera inmobiliaria digital y hoy quería tener alrededor en esta mesa pues algunos compañeros que vienen con un modelo totalmente distinto de hecho en muchas partes del mundo en Estados Unidos particularmente se conoce como el modelo que revoluciona la compra de bienes raíces así que les doy la bienvenida a ustedes dos aquí Gerardo Fernández director general de Tuavi y Raúl Pacheco director de operaciones de Flat lo que les propongo aunque se llame pues una polémica inmobiliaria lo que vamos a hacer entre caballeros es platicar un poquito de este modelo y antes de poder darles la palabra quisiera compartir algunos datos duros para que nuestra audiencia se dé cuenta un poquito de lo que está pasando en este momento histórico para el sector inmobiliario levantamiento de capital en el sector de PropTech a nivel internacional más de nueve billones de dólares en dos mil veintiuno entonces es una cantidad de capital que se está pues invirtiendo en todos los mercados a nivel internacional con un propósito agilizar el proceso de compraventa y agilizar el mercado inmobiliario también en México vimos levantamientos tremendos Flat por ejemplo con un levantamiento de veinte millones de dólares tu avi entendí con un levantamiento de más de noventa millones de dólares estuvimos esta mañana con el equipo de la house también arriba de doscientos millones entonces una llegada de capital tremenda en el sector y este capital pues sin duda lo van a hacer trabajar para hacer crecer sus negocios yo veo también cada vez más publicidad en las ciudades en la ciudad de México y en otras ciudades donde estoy viajando donde te están ofreciendo la oportunidad de vender tu casa en quince días un mes entonces a veces reduciendo el tiempo de compraventa de dos o tres veces el proceso natural cosas que por supuesto llaman la atención y donde está la polémica la polémica viene del hecho de que todas las prop tech la mía incluido pues tenemos esta misión un poquito de revolucionar el sector inmobiliario de agilizar este sector y de quizás acompañar un poquito a cambiar un sector que tiene métodos de trabajo un poquito históricas ok para no decir prehistóricas arcaicas ok así que por supuesto me va a interesar entender porque esta tensión este temor en este sector creada por nuestros nuevos modelos pues tiene que reaccionar o adaptarse por supuesto a nuestro modelo así que hoy tenemos un equipo de lujo y lo primero que me gustaría hacer compañeros es darles un espacio para que se presenten y presenten sus negocios le damos la primicia por favor Gerardo te dejamos presentar entonces a tu avi hola mucho gusto un gusto estar con tu audiencia Karim un gusto estar aquí con Raúl platicando de estos nuevos modelos innovadores en todo el tema inmobiliario que digo de alguna forma creo que pueden generar algo de polémica como lo vamos a decir pero la realidad ahorita acabando la plática creo que vamos a tener diferentes este conclusiones que vamos a que estoy seguro que vamos a hallar que venimos a ayudar y venimos a mejorar el mercado yo soy director general de Tuavi Tuavi es una Propte que es una empresa que nos dedicamos a comprar remodelar y vender de forma rápida segura y sobre todo confiable estamos seguros y detectamos una oportunidad en el mercado en la cual hay muchas barreras para comprar y vender la vivienda usada entonces ahí es donde empresas como las nuestras seguramente ahorita Raúl platicará de la de él venimos a ayudar a la gente venimos a que todo sea más fácil y a todo el ecosistema justamente vamos a platicar un poquito del problema que están resolviendo porque creo que para entender su negocio es interesante entender cuáles son los problemas del consumidor final y entonces nos ayudará Raúl por favor danos una oportunidad de conocer más a tu persona por supuesto tu trayectoria pero también a Flat claro Karim primero igual Gerardo muy agradecido por este espacio la verdad que cada vez hay más y me emociona mucho venir a hablar de nuestro proyecto y de nuestra empresa que todos los días estamos ahí eso intentando transformar y revolucionar el sector Flat nace en 2019 viendo un problema muy claro que había nosotros venimos del mundo de startups y de finanzas y se nos dio la oportunidad de empezar o de incursionar en el real estate en México y el principal problema que vimos y quizás esto te da pie para que comencemos a hablar del problema es que una propiedad en México hoy en día se vende en promedio entre 12 a 18 meses entonces veíamos este modelo de iBuying o de compra instantánea en mercados comparados como Estados Unidos y nos dimos cuenta que había una gran oportunidad para tropicalizarlo entonces así empezamos en 2019 y básicamente lo que hacemos es comprar en 10 días una propiedad de contado a estos vendedores simplemente hacemos una visita técnica levantamos más de 200 puntos de inspección presentamos una oferta y en 72 horas podemos estar firmando luego esa propiedad la tomamos la renovamos al 100% y la volvemos a poner en el mercado como la única propiedad en el mercado podemos decirlo certificada con más de 200 puntos de revisión técnicos y legales con garantía de 30 días de evolución y con una garantía de seguro contra daños de 6 meses lo cual tampoco existe eso es básicamente eso es lo que hacemos es interesante que menciones esto porque yo siempre pensé que el problema que estaban atacando en realidad era la ineficiencia del asesor inmobiliario y el hecho de que pues si se tarda 18 meses en venderse una propiedad probablemente viene de dos factores una mala capacidad de definir el precio de venta de la propiedad y posiblemente quizás un cierto desinterés del propio asesor en acompañar su cliente en un proceso que no es fácil sin duda vender una propiedad es complicado y no digo que todos los asesores pues operan de manera incorrecta pero si hay un segmento del mercado que quizás no está tan capacitado o no está tan orientado a procesos interesante por supuesto lo que mencionabas de esos 200 puntos de verificación para poder dar seguridad al cliente final de tu punto de vista Gerardo ¿cuál es el problema que vienen a resolver? a ver venimos a resolver varios problemas el primero te podría decir en México como en muchos países de Latinoamérica Europa y otras partes del mundo no existe un estándar de valor de mercado o sea muchas veces y muchos se identificarán con lo que estoy diciendo suponemos que el precio de una de nuestras propiedades es de X monto porque el vecino nos dijo que valía tanto y consideramos que el piso de nuestra casa está más bonito y entonces le subimos cierto porcentaje y algo nunca subimos porque el único que supo el valor de venta fue el asesor inmobiliario y ese precio está en un cuaderno en su cajón y lo que necesitamos es uno empezar a profesionalizar eso empresas como las nuestras y nosotros en Tuavi nacemos como una empresa de datos entonces siendo una empresa de datos levantamos información bases de datos tenemos un equipo prácticamente que va calle por calle levantando letreros de se vende el call center habla recopila información revisamos diferentes sitios de list y eso es nuestra ese es nuestro core generar información para poder ofrecer luego un precio justo en el momento de comprar las casas y poderlo hacer rápido y posteriormente también hacer un negocio de eso para luego como comentaba Raúl remodelar y vender con todas estas garantías que podemos ofrecer para que todo sea muy sencillo por otro lado barreras barreras gubernamentales el no saber qué trámites tengo que hacer a quién acudir qué tipo de préstamo quiero vender mi casa y no sé qué hacer están los agentes inmobiliarios nosotros somos parte del proceso y vemos cómo los podemos ayudar y finalmente si quiero comprar una propiedad con quién me acerco cómo me acerco y nosotros ayudamos en todo este proceso para que podamos ser una buena opción en todo este tema que ha sido bien difícil en los últimos años la vivienda usada se ha estado olvidada y creo que empresas como las nuestras llegamos con metodologías con inversión con tecnología con equipo para poder revolucionarlo y creo que eso es bastante valioso me encanta el punto de vista de la data porque muchas veces decimos al asesor que tiene que ser un experto local y si ustedes están trabajando en levantar información a pie de calle a veces para saber justamente cuáles son los tiempos de venta a qué precios están ofreciendo las propiedades esencialmente tienen una ventaja de información una ventaja de información sobre el mercado y es lo que les permite hacer este arbitraje para los que no saben el sector del iBuyer pues nació en Estados Unidos hay algunos actores importantes allá como Open Door por ejemplo como Offerpad y como Silo y de hecho la idea de hacer este debate nació del anuncio muy repentino muy sorprendiente de Silo el portal inmobiliario más grande de Estados Unidos sino del mundo de hecho un portal que factura billones de dólares cada trimestre y un portal que anuncio después de un programa de inversión importante en este sector del iBuyer de salir de este sector totalmente y esto pues dejó un poquito de sentimiento de curiosidad sobre el futuro del modelo y me gustaría que ustedes nos ayuden a entender cómo están trabajando aquí en México y si lo comparamos quizás con los fundamentos del mercado americano cómo tienen que trabajar para que sus modelos funcionen aquí justamente empezamos contigo si quiere Raúl si muy interesante esa discusión y sin duda la hemos tenido en varios foros primero que nada tengo que decir no podemos conocer a detalle qué hizo bien o qué hizo mal Silo pero visto desde afuera algunas cosas de las que vemos es que y como mencionaba Gerardo y lo comparto venimos a resolver muchos problemas y haber nacido y nacer como un iBuyer te permite a diferencia de solo un mero intermediario estar muy cerca de la operación necesariamente estamos tomando el riesgo sobre la propiedad al comprarla y resolver ese problema inicial pero luego tenemos que desarrollar toda una serie de capacidades operativas para pricear bien esa propiedad y volverla a poner en el mercado el equipo de arquitectura que la renueva lograr estándares que sean escalables en volúmenes altos un equipo legal que pueda agilizar los tiempos de cierre que sabemos son tardados con notarías registros etcétera entonces haber nacido como iBuyer te permite crear todas estas capacidades que utilizamos tanto internamente como ponemos a la orden a aliados entonces quizás algo que podemos ver desde afuera en el caso Zillow es que ellos eran un listing al final son el listing digamos más grande o el portal inmobiliario más grande de Estados Unidos y se metieron en un negocio que vieron que estaba hot porque estaba Opendor haciéndolo muy bien pero Opendor nativamente es un iBuyer Offerpad nació como un iBuyer entonces puedo entender cómo Zillow tuvo que empezar a desarrollar todas esas capacidades empezar a entender unos márgenes distintos y un tipo de ingreso distinto desarrollar un negocio sobre una infraestructura y una arquitectura de negocio que no estaba para eso hay análisis mucho más profundos y muy interesantes de un especialista en PropTech y especialmente en iBuyer que se llama Mike Delprit que seguro lo conocen donde ahí podrán revisar en su newsletter y se lo podemos compartir luego en detalle qué hizo mal o qué hizo bien Zillow pero en todo caso lo que sí sabemos y que nos está yendo tremendamente bien a nosotros es que al haber nacido como iBuyer hemos cuidado muy bien el modelo de datos también somos una empresa de datos inmobiliarios los márgenes que tenemos y cómo toda esta operación cabe dentro de ese modelo de negocio entonces creo que ahí ya tenemos una gran ventaja frente a cualquier otro jugador que quiera probar este modelo y que no haya nacido de esa manera y sin embargo me imagino Gerardo que la data como les decías antes aquí es más escasa que no hay como en el caso de Silo la posibilidad de conectarte a través de una API al registro público de la propiedad y de sacar los precios en tiempo real de lo que se vendió en la casa de al lado entonces ustedes cómo llegan a agrupar esta data y cómo desarrollaron un algoritmo en el cual pueden confiar porque me imagino que con el capital que deployan hay que tener bastante confianza en la máquina aquí en el hecho de que el sistema de pricing es correcto y que y la zona de inversión también me imagino es correcta o sea no todos pueden vender su casa a través de tu API me imagino no es correcto cariño o sea justo nosotros en tu API lo que hacemos primero y es ir abriendo zonas ¿no? cuando llegamos a abrir una ciudad y en la expansión que estamos planeando en el resto del país lo primero que hacemos es analizar a detalle como dices desde uno revisar zonas homogéneas empezar a detectar a generar bases a ver cómo podemos generar quizás información del 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 INEGI empezamos a a conseguir bases de datos públicas privadas eh empresas como Softec empresas como como Tinsa o sea que tienen ¿no? valuadores empezamos nosotros a generar nuestra propia data tenemos una herramienta por ejemplo que se llama bímetro que tú pones la dirección de tu propiedad hacemos una serie de preguntas y esa esa herramienta lo que hace es que te da un precio de mercado bastante adecuado a lo que a lo que se espera eso nos genera también información este hacemos scrapping de diferentes listings y todo esto nos genera un valor este importante o un set de data importante lo cual nos ayuda a poder determinar hacia dónde vamos ¿no? y esto alimenta el famoso algoritmo que el algoritmo es el que nos dice si yo me dedicara a definir qué es lo que compramos o no compramos la verdad es que la empresa estaría sería difícil escalar mi imagen yo creo no al final es somos una empresa de producto de tecnología y lo que hace el algoritmo es decir oye hay que comprar o sea y te digo puedo decir tres variables principalmente las que compramos que esté dentro de las zonas que te estoy diciendo que vamos detectando en nuestro caso en tu avi son propiedades que van de los 600 mil a los 4 millones de pesos es en lo que somos expertos 600 mil a 4 millones de pesos eso es nuestro foco es su core ese es nuestro core es en lo que somos buenos en lo que nos enfocamos y tercero que no tengan más de 40 años porque principalmente ya los bancos no ofrecen crédito y luego venderlas es complicado pero si están dentro de esas tres nosotros podemos hacer una oferta y podemos pagar y hacer un proceso muy rápido y estar pagando la casa en menos de 10 días uno de los de los prejuicios de este sector es que es un es un negocio de arbitraje y muchas veces cuando hablamos de arbitraje por supuesto y en bienes raíces es muy relevante hablamos de saber muy muy comprar muy bien de saber definir cuál es el precio de una propiedad y cuando hablamos de arbitraje hablamos de pues intentar comprar al precio más barato posible o sea posiblemente de perjudicar al vendedor quisiera que ustedes nos ayuden a entender justamente cómo presentan su oferta a un propietario cómo le ayudan a entender o qué tipo de propietario quizás es el propietario adecuado para este tipo de oferta porque sin duda tendrán que poder pues soportar su infraestructura de compra de remodelación y en el precio de compra y en el precio de venta para poder pues hacer un negocio rentable quieres tomar esta pregunta Raúl si nuestra oferta es totalmente transparente para el cliente y nosotros algo que siempre repetimos es nuestra solución de compra instantánea no es una solución para todos pero es una solución para muchos para muchos que no tienen esa opción de liquidez en 10 días y que pueden tener la urgencia porque necesitan invertir en un negocio moverse de propiedad etcétera entonces intentamos ser lo más transparente posible si no totalmente en nuestra oferta donde viene muy bien desglosado justo todos los conceptos que van descontados del valor del precio entonces básicamente con esta evaluación que hacemos con base en los más de 200 puntos que recogemos con base en los comparativos de evaluadoras muy reconocidas y comparativos de listings en el mercado tenemos muchos puntos muchos inputs de datos podemos mostrar al cliente con mucha certeza oye tu propiedad cuesta tanto estamos tomando este porcentaje de riesgo sobre ese precio cobramos esta comisión por el manejo de la operación porque tiene que haber un negocio lo que me lleva a concluir y quizás discrepo ahí un poco en lo que dices porque el término quizás arbitraje entendido en el mundo financiero trading requiere muy poca operación o digamos muy poca intervención y es simplemente lograr un precio en el punto A y sacar el provecho en un mercado B sin involucrarte mucho nosotros más bien lo que estamos haciendo es meternos mucho en esa propiedad y los costos que tenemos que hacer que funcionen es los de renovación los de comercialización y los del manejo de la propiedad seguimos en un minuto si quieres vamos a seguir hablando de este tema pero creo que lo que estás diciendo es muy interesante en el sentido de que al final están haciendo el trabajo que el asesor inmobiliario tendría que estar haciendo con el cliente explicándole el precio y la construcción de su precio de manera directa antes de ir a corte una mención rápida quisiéramos poder comunicar que mañana es el último día para inscribirse al entrenamiento en Viena Raíces que se llevará a cabo este sábado y domingo 5, 4 y 5 de diciembre en la Ciudad de México este entrenamiento estará impartido yo lo estaré de hecho impartiendo de manera personal con algunos de mis compañeros del equipo de Néximo algunos expertos que ya habrán tenido la oportunidad de conocer Carlos Nava y Francis Longroa si quieren saber más información y aprovechar el descuento del 50% para este curso les invito a que nos llamen al 56 33 12 13 14 al 56 33 12 13 14 regresamos después de este corte para seguir hablando con nuestros invitados y hablar un poco más del modelo de iBuyer aquí en México Encuéntranos en Facebook como Néximo México Instagram Néximo guión bajo MX LinkedIn Néximo Inmobiliaria Digital Síguenos en nuestras redes para recibir beneficios exclusivos Inversiones inmobiliarias con Karim Gudiabí regresamos ¿Todavía no conoces Néximo? Somos la primera inmobiliaria digital de México Visita nuestra página web únete punto Néximo punto MX y aprende todo sobre nuestro modelo de negocio revolucionario Trabaja desde donde gustes gracias a nuestra plataforma digital y genera grandes ingresos pasivos a través de la construcción de tu propia organización Visita únete punto Néximo punto MX para conocer todos los detalles ¿Todavía no conoces Néximo? Somos la primera inmobiliaria digital de México Visita nuestra página web únete punto Néximo punto MX y aprende todo sobre nuestro modelo de negocio revolucionario Trabaja desde donde gustes gracias a nuestra plataforma digital y genera grandes ingresos pasivos a través de la construcción de tu propia organización Visita únete punto Néximo punto MX para conocer todos los detalles En el negocio de bienes raíces entre más clientes satisfechos más referencias recibes dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al cincuenta y cinco treinta y nueve cuarenta y ocho veinte noventa y cuatro gestia la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance todos te ofrecen cursos completos en bienes raíces y al final abordan temas que no te permiten iniciar o potenciar tu negocio el masterclass inmobiliario de Karim Gudiabí es diferente aprende de manera cien por ciento práctica cómo generar grandes ingresos en bienes raíces en menos de seis meses inscríbete a nuestro entrenamiento y te daremos todas las herramientas que necesitas para alcanzar el éxito en esta gran industria aprenderás sobre inversiones inmobiliarias creación de tu marca personal marketing digital inmobiliario estimación de valor cómo crear tu propia inmobiliaria y mucho más contáctanos al cincuenta y seis treinta y tres doce trece catorce y aprende todo sobre los negocios inmobiliarios con Karim Gudiabí ¿Todavía no conoces Néximo? Somos la primera inmobiliaria digital de México visita nuestra página web únete punto Néximo punto MX y aprende todo sobre nuestro modelo de negocio revolucionario trabaja desde donde gustes gracias a nuestra plataforma digital y genera grandes ingresos pasivos a través de la construcción de tu propia organización visita únete punto Néximo punto MX para conocer todos los detalles ¿Todavía no conoces Néximo? Somos la primera inmobiliaria digital de México visita nuestra página web únete punto Néximo punto MX y aprende todo sobre nuestro modelo de negocio revolucionario trabaja desde donde gustes gracias a nuestra plataforma digital y genera grandes ingresos pasivos a través de la construcción de tu propia organización visita únete punto Néximo punto MX para conocer todos los detalles dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo la póliza jurídica que ofrece gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario entra a triple W punto gestia plp punto com punto MX o contáctanos al cincuenta y cinco treinta y nueve cuarenta y ocho veinte noventa y cuatro gestia la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí continuamos Encuéntranos en Facebook como Néximo México Instagram Néximo guión bajo MX LinkedIn Néximo Inmobiliaria Digital Síguenos en nuestras redes para recibir beneficios exclusivos Mañana es el último día para inscribirse al entrenamiento en Bienes Raíces que llevaremos a cabo aquí en la ciudad de México sábado y domingo cuatro cinco de diciembre este entrenamiento es un entrenamiento para todos los que quieren desarrollar una carrera en Bienes Raíces y que quieren conocer cómo hacer el negocio de manera muy precisa nuestros expertos les van a compartir un método comprobado que ha ayudado ya a más de 750 asesores a superar el millón de pesos en comisiones así que les invito a ponerse en contacto con nosotros al número siguiente 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 a todos los que nos van a marcar en estos próximos minutos les daremos una promoción un descuento del 50% sobre este curso y rifaremos de hecho una beca al 100% a los que se habrán puesto en contacto con nosotros así que por favor al 56 33 12 13 14 para el Masterclass Inmobiliario que realizamos que realizaremos perdón el sábado cuatro y domingo cinco aquí en la ciudad de México Polémica Inmobiliaria Regresamos con nuestros invitados aquí en el estudio en Imagen Radio y TV Multicast en este programa Inversiones Inmobiliarias para conocer más del programa y del modelo del iBuying aquí en México antes del corte estamos hablando con Raúl justamente sobre el precio y la habilidad de este modelo a poder definir correctamente el precio ya nos compartiste un poco Gerardo de la organización de tu avi pero quisiera regresar un poco allá porque muchos de nosotros estamos pensando quizás que como inmobiliarias pues tenemos corredores tenemos personal administrativo y esencialmente somos intermediarios pero yo lo que entiendo de tu conversación de lo que nos estabas diciendo perdón es que en realidad son una empresa de data y esta data está ahí principalmente para servir un objetivo de definición del precio es correcto o sea es muy importante Karim el conocer el precio de las propiedades y las zonas en las que estamos nosotros enfocados o en las que estamos tratando de trabajar porque parte de ahí es uno nosotros en tu avi nuestro principal objetivo es una obsesión con nuestro cliente y estamos conscientes que a manera en que vayamos nosotros avanzando y generando un valor y me refiero a clientes en todo el ecosistema la persona que quiere vender su casa el agente inmobiliario que le está ayudando y posteriormente el que la quiere comprar y el agente que la ayuda que la ayuda a comprar y tengo que ahorita vamos a tocar tema de la gente pero es muy importante poder ofrecer un precio justo un precio determinado que no sea porque alguien llegó y dijo oye esta zona o el precio emocional que todos conocemos exacto que hemos tenido varios ejemplos que muchas veces llegamos y decimos oye pues el precio es este porque esto es lo que es en el mercado y eso es lo que las hipotecas están pagando y eso es lo que las zonas aledañas y departamentos similares es en lo que está evaluado el precio el metro cuadrado de construcción y muchas veces llega el precio que dice oye no pues es que tiene mucho sentimiento estoy de acuerdo pero ya tenemos base de cuál es un precio que antes no existía esto Cari y esto es algo que empresas como las nuestras están generando innovación y cada vez nos acercamos a mercados estamos lejos todavía pero mercados como Estados Unidos en el cual pues casi casi ya sabes cuánta delincuencia hay en el metro cuadrado y la idea es que lleguemos a eso no lejos y profesionalicemos y tengamos mayor información y al tener mayor información y más datos vamos a tomar mejores decisiones y va a haber mayor competencia y va a generar un círculo virtuoso para todo el mundo es tremendo como en Estados Unidos en Silo puedes usar el estimate y poder ver a cuánto se vende la casa quién era el dueño anterior a cuánto la compró él cuánto la vendó cuál fue su margen etcétera esta transparencia en el mercado es algo que no existe particularmente en México donde hay cierta desconfianza sobre los precios lo que vas a hacer con tu dinero cómo adquiriste tu propiedad pues sin duda estas innovaciones van a ser muy útiles quiero que dedicamos lo que nos va a quedar de este debate a entender un poquito cómo ganan dinero pero también a entender cómo trabajan con los asesores inmobiliarios que son parte importante de su negocio les hago la pregunta relacionada al dinero porque Mike por ejemplo este analista especialista en PropTech siempre dice que Silo en realidad entró en este negocio para generar ingresos secundarios o para soportar su negocio principal que es acompañar asesores a poder comprar más publicidad y que el modelo fundamentalmente no es un modelo en el cual ganas dinero en la comisión él indicaba que Silo iba a ganar dinero con el crédito hipotecario y con fuentes de ingresos secundarios pero aquí en México hay una particularidad en nuestro sector el hecho de que una inmobiliaria tradicionalmente no puede ser también broker hipotecario entonces quisiera que nos ayuden ustedes a entender dónde está el negocio ok y cómo planean a largo plazo cómo ven el desarrollo de este negocio a largo plazo estamos contigo Silo Raúl sí claro la verdad la verdad muy sencillo como explicaba antes en esa oferta explicamos todos los conceptos que consideramos para presentar la oferta de compra al vendedor y básicamente nuestro ingreso está en la diferencia entre el precio que compramos y el precio que vendemos una gran diferencia con el mercado norteamericano que es que por ejemplo los jugadores como Opendor que empezaron en ciudades como Phoenix que son con un tipo de inmueble o inventario muy homogéneo etcétera y que no se meten tanto en la renovación es que ahí quizás su margen es más chico nosotros hemos logrado acá y es una bondad de la tropicalización que es que el inventario es muy heterogéneo lo cual nos permite nos da más campo y más oportunidad de aumentar el valor de esa propiedad en plusvalía con las renovaciones que hacemos entonces ese inmueble certificado a un precio justo nos da un gran margen a un muy buen margen para que sea rentable el negocio desde que comenzamos a diferencia de por ejemplo Zillow que siempre estuvo en negativo desde que empezó el negocio excelente super excelente respuesta para no para no dedicar demasiado poco tiempo a este tema ¿cómo trabajan con los brokers? ¿cuál es la relación que tiene Tuavi? ¿tiene su propio equipo de venta? ¿se apalanca de un equipo de brokers externos? cuéntanos por favor Gerardo creo que con un ejemplo te puedo explicar cómo sumamos al brokeraje aquí en México nosotros tenemos un equipo comercial que está enfocado a comprar propiedades y te cuento un tema puntual el día de ayer como muchos otros días nosotros hablamos con un broker inmobiliario a ese broker inmobiliario le compramos la casa de uno de sus clientes a un buen precio el agente inmobiliario se llevó una comisión posteriormente nosotros remodelamos ese departamento lo pusimos a la venta y ese mismo agente inmobiliario lo vendió excelente tuvo doble comisión negocio redondo es un negocio redondo venimos a sumar venimos dentro de nuestro modelo está el el otorgar este tipo de comisiones y es parte de lo que estamos generando este valor al agente inmobiliario al usuario final a que pueda vender rápido a que pueda comprar rápido a que no entre todo el mundo a su casa y creo que eso es lo que nosotros venimos a hacer bien Raúl de su lado con Flat como trabajan yo sé personalmente que nosotros Neximo hemos trabajado con ustedes desde un inicio y siempre ha sido muy bueno pero cuéntanos un poquito nos quedan unos 40 segundos si hemos tenido muchas experiencias como la que comenta Gerardo y además de eso algo lo que va a pasar ahora con Flat es que nos vamos a convertir en la super app inmobiliar entonces todas estas capacidades de las que te hablaba ya las estamos poniendo en manos de los agentes inmobiliarios un agente inmobiliario que necesita saber el precio en el cual enlistar la propiedad de su cliente puede venir a nosotros y nosotros le vamos a dar una evaluación inmediata el agente inmobiliario necesita asesoría legal o en el cierre o no encargarse de nada de ese trabajo y lo puede poner en manos de nuestro equipo pueden enlistar sus propiedades de forma gratuita en Flat y Flat le va a llevar compradores calificados a sus propiedades y al mismo tiempo pueden agregar estos departamentos certificados o propiedades de Flat a su inventario y obviamente participar en esa comisión bien estupendo como ven entonces amigos un negocio muy redondo un modelo que viene para aportar al sector inmobiliario directores de estas empresas muy abiertos y que nos compartieron pues estrategias ideas de crecimiento para el futuro para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí en Inversiones Inmobiliarias nos vemos la semana que viene con algunos nuevos debates y otras innovaciones un placer hasta luego gracias Raúl gracias Gerardo nos vemos pronto este programa fue presentado por Néximo la primera inmobiliaria digital de México hacemos más para ti te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx a la segunda inmobiliarias nos vemos en el próximo video y Gracias.